Contenta, porque creo que ha sido una gira muy exitosa, me hubiera gustado que hubiéramos seguido haciendo más cosas, pero bueno, vuelvo a repetir, las cosas pasan por algo, Chris decidió que no, no sé por qué motivo, pregúntenle usted a Christian, pero bueno, en lo que cabe a mí, fue una gira muy exitosa, fue una gira, creo que hicimos una dupla muy bonita, obviamente creo que él la disfrutó también mucho en el aspecto de que la gente lo estaba esperando hace 10 años que no venía, yo estaba más vista porque mi carrera siempre ha estado vigente y obviamente él se ha separado de los escenarios, pero bueno, la gente le respondió de una manera preciosa, tenemos muchos éxitos, así que bueno, esta es nuestra segunda presentación aquí en Monterrey efectivamente, y felices, contentos. ¿Por qué no hablaste con él, Yuri? ¿No hubo oportunidad de hablar con él? Lo que pasa es que como les decía, Chris vive en Estados Unidos y yo vivo en México, entonces Chris como lo he comentado, ella lo sabe, no lo digo porque me caiga a bordo o me pelé, no, 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 sino porque hay artistas que son más comunicativos, hay artistas que son más, que les gusta más compartir, convivir, a él no le gusta mucho, él es más serio, él es este, me dice Yuri, yo soy más reservado, y desde un principio me lo dijo, Yuri, pues yo dije, vámonos a comer, y vámonos a echar el chorcha, porque eso hacía yo con las pantoras, eso hacía yo con mi hijares cuando tú me giras, me dijo, mira, yo no soy muy este, muy este... De convivir. Exacto, yo no soy mucho de convivir, yo siempre soy muy guardado, soy una persona que tenga muchos amigos o que sea así como, ah, no, para nada, solamente una vez los íbamos a cenar todos, su manager, mi esposo, mi hija, nos invitó, este, y bien, la pasamos bastante bien, este, pero no, no es una persona que sea como muy, vuelvo a repetir, como muy compartida, y vamos, y, no, y bueno, respetado, respetado, no todos los artistas son iguales. ¿No te quedan ganas después de estas experiencias, aunque fue exitosa el show, pues volver a hacer gira en conjunto, porque te topas con ese tipo de personalidad? Sí, sí, este, obviamente, o sea, esa sí quería que siguiéramos con otra persona, no voy a decir el nombre para que no se me queme el nombre, pero sí querían que yo hiciera el año que viene, ¿verdad? A mí me encanta, a mí me encanta, ¿cómo se llaman los...? Los conceptos. Los conceptos, yo en colaboración, pero no es colaboración, los conceptos a mí me gustan mucho, mucho. He tenido muy buenas experiencias con Pandora, con mis pares, ¿qué más gustan? Yuri, digo, con esta, perdóname, Lupita. Lupita también, aunque Lupita es temperamental y todo, pero la pasamos bien, o sea, nos llevamos bien. O sea, la pasaste mejor con Lupita que con un Cristian que es más introvertido. Fíjate, sí, porque Lupita sí compartía, fíjate, mana, vámonos a comer, nos íbamos de vez en cuando a comer, sí, 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 Lupita es más, le gusta más compartir, ¿no? Pero, este, pero sí yo le dije a mi mana, yo le dije, mira, el stars, yo, ustedes saben como periodistas que siempre cuando hay tríos, cuando hay este tipo de eventos así, que hay cuatro o cinco artistas, más artistas. O sea, yo me pongo a pensar en los noventas pop tours. Ay, santo, ¿qué ha de pasar? Sí, con dos. A veces tenemos nuestros roses y a mí no me gusta, y a ver, y estamos ahí de que hay que ceder, ¿no? Para que la cosa se dé, imagínense con tantos artistas, no, padre, tanto, pobrecito, este, ¿cómo se llama? Ari Borboi, no han de tener un altar. Yo soy muy disciplinada, yo soy gente que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas, me gusta, y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos los artistas les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas. Sí, sí hubo momentos de tensión. Estas son dos mil postulones, noventas, habían invitado a Lucía Méndez, y pues siempre no. ¿La invitaron? Sí, pero había rumores, o eran rumores, de que se había bajado, que porque ella quería el primer crédito. Ok. Claro, Ari desmintió, pero ¿no tiene invitado a ti a lo mejor? Sí, sí me ha invitado, Ari Borboi me invitó, pero como se vino lo de Cristian, ya no, todas las fechas que él me dio estaban con Cristian, y sí, sí me ha invitado. Y algún día, ¿por qué no? Pues voy a mezclar con la muchachada, porque soy la madre de todos ellos. Yuri, por ejemplo, mencionabas que se vieron momentos de tensión, pero ¿crees que eso puede haber afectado tal vez la amistad? Amigos, Pandora. Cristian y yo somos compañeros de trabajo, pero amigos, el amigo es, vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer, oye, ¿cómo estás? No, Cristian y yo no somos amigos, o sea, somos compañeros de trabajo. Y él es muy respetuoso, él nunca me faltó al respeto, siempre se cuadró, siempre me dijo, el otro día le escuché que dijo, Yuri, quería que yo ensayara, Yuri, que yo hiciera mis gargaritas, que me cuidara, pues soy como su madre. Y la verdad, lindo, él nunca me faltó al respeto, cero. Sí, se notó un poco la voz de él en el concierto pasado aquí en Monterrey, que era de esos primeros shows, y se le veía que no estaba todavía el tiempo. Sí, yo, sí, porque yo, por eso le decía, cuídate tus gargantas, tus gárgaras, este, cuídate. Lo que pasa es que, mire, les voy a decir algo, yo que soy cantante, y ustedes a lo mejor no lo saben. Los artistas cuando dejan de trabajar mucho tiempo, el músculo, la garganta es un músculo. Y cuando no la tienes ejercitada, él casi tiene tonalidades de mujer, canta muy alto. Entonces, sí, yo al principio le dije, ojo, cuídate tus altos, porque vienes un poco desencanchado, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo que no tienes tantos shows. Y quiero que sepas que conforme fue pasando los shows, fue mejorando, porque el músculo se fue ejercitando, ¿verdad? Y eso es lo que le pasaba a él. Yo se lo dije, dije, amiguito, aguas, cuídate, tápate, este, haz vocalización. Él no vocaliza, no le gusta mucho, ahora empezó a hacerlo. Hay artistas que no vocalizan, yo sí vocalizo, media hora o 40 minutos antes, porque es un músculo. Y por eso todavía tengo mi voz. ¿Cuándo va a ser la última presentación con Christian Castro? Mañana, mañana en Torreón, sí, ya terminamos. Ya se termina. Sí, ya se termina. Mucha gente me dice, oye, y si a lo mejor dos, tres meses ahí quisiera retomar, no, ya no hay vuelta. Lo siento mucho. Lo siento mucho, querido. Ah, listo. Yo estoy preparando ya mi nuevo show, ya en unos cinco o seis días empiezan los trailers. Ay, van a quedar en split. Quisiera decírselos, pero no puedo. Porque me pueden ganar la idea. Mucha pluma como ayer. Mi amor, ya me gustó. Yo dije, ay, yo quiero ser aventurera, pero en mi show. Ah, qué tal, eh. ¿Qué tal? Y sobre todo ahora que voy a hacer en lo de Reina del Carnaval y voy a estar, todos mis vestuarios son como aventureras, como Río de Janeiro. Que voltee Juan Osorio para acá. ¿Eh? Que voltee Juan Osorio para acá. No, porque si no mi Irina tan bonita y tan preciosa, no. Déjenla que crezca, déjenla que le eche ganas y yo sé que ya más tarde va a dar ahí. Así que bueno, chicos, ya les platicaré de qué se trata el show. Van a quedar en split. Oye, mucha nostalgia el día de ayer tras la coronación, ¿no? Ay, sí, imagínate. Muchos recuerdos. No, pues yo estaba como, de verdad, te lo digo de corazón. Me decía, este, mi marido de ayer, te veo como rara. Oye, yo estaba así como, como cucaracha en gallenero. No, no estás contenta, estoy feliz, pero me vinieron tantos déjà vus, porque obviamente hubiera gustado estar mi madre ahí, mi padre. De ahí salí con una mano delante y otra atrás. A mi edad, que el coroné nunca se había visto. O sea, imagínate que ahí estuvo la reina cuando fue 1967. La más madurita era ella y preciosa. Y nos tomamos esa foto histórica con todas las reinas, ex-reinas. Entonces, que mi pueblo me honre, que mi gente me, o sea, wow. Se han portado de una manera que yo creo, yo no soy, yo no me echo mucho porras. A mí no me gusta, ni soy la mejor que te lo diga y que me ponga los títulos. Yo no me pongo títulos. Pero te prometo que yo siento, y lo seguiré diciendo, yo sí soy profeta. ¿Dices que hasta es viejita? No, mira con eso. No, mi amor, no, es un decir, es un decir. Así como los veo, me vi, y así como me ven, ya quisiera. ¡Sas, sas, sas! Gracias, Lloris. Gracias, Lloris. ¡Se les quiere!